¿Qué tal gente? Saludos, bienvenidos a Gungner Games. Aquí estamos de vuelta por fin con Darksiders. Nos habíamos quedado justo antes del enfrentamiento con Syriza. Y bueno, nos hemos dejado cosillas atrás, pero ya volveremos. Como hay que ir pasando por los demás lugares que ya hemos pasado y no podíamos acceder a ciertos lugares, pues... y aprovecharemos a volver más adelante. Y bueno, más que nada agradecerle a Dark Black el más chingo. Tenéis que buscar nombres más cortos. Pero bueno, agradecérselo porque me ha recordado un baúl que me he dejado atrás. Y ahí hay algo bastante importante. Ahora os lo enseño. No, me he tocado. Aquí, de estas piezas legendarias. Bastante útiles. Pero bueno, ya volveremos. No pasa nada. Es que quiero esperar a poder hacer portales porque no necesitaremos. Si no haremos viajes, hermano. Se cuentan tantas historias sobre ti. Has matado a tres de los elegidos. Te has llevado sus corazones. Qué inquietante. Es que soy un romántico. ¿A eso has venido? ¿A dar muerte al último guardián de la torre? ¿A llevarte mi corazón? Te contó, Samael, cómo descubrimos su sangre contaminada. ¿Por qué su sucio y abominable poder late en nuestro pecho? No, no es la torre lo que protegen los elegidos, jinete. Nuestra carga es evitar a toda costa el retorno de Samael. Puedes matarme y llevar mi corazón a Samael. Pero se convertirá en un amenazo mayor que todos los elegidos juntos. No he venido para escuchar tus consejos, araña. Ni tus historias. Mis hijos bailarán al son de tus gritos. Bueno, recuerdo que había causado la cadena contra este. Muy lejos. Joder, dale. No va. Lo mejor es que lo tengáis siempre fijado. Eres un necio al fiarte de Samael. No. Nah, ya iba siendo hora. Sorprendía que lo mediera. y a y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya volveremos, eh, no preocuparse a lo que nos hemos dejado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, aprovecharemos a pillar otro fragmento de la armadura. ¡Oh! ¡Ah, no sube! ¡Oh, qué ha pasado! ¡Ah, no sube! ¡Ah, no sube! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ouch! ¡Joder! ¡Oh, no sube! ¡No! ¡Coño! Bueno... Está al mismo lugar donde pillamos un artefacto antes, que dije que lo hubiese pillado luego. En serio, o sea, ahora. Porque nos faltaba la cadena. Ahí habíamos pillado el artefacto. Me asegurémonos de que está. ¡Bajamos! ¡Bajamos! Creo que tendré que saltar. Ahí está Aprovecharemos este también Algo me debe faltar Ah, no me acuerdo, ¿eh? Bueno Ah, ya pensaré a ver si me acuerdo Ah, no me acuerdo Ah, no me acuerdo Ah, no me acuerdo Ah, no me acuerdo Bien No estoy seguro si para los logros de ira y vida Encontrar todos los fragmentos Si cuenta lo de comprarse lo a Bulgrim Diría que sí Pero no lo puedo asegurarlo a 100% Invertamos en los poderes Eres tan listo como poderoso Una elección excelente Vale No Bueno ¿Qué va a hacer yo ahora? ¿Qué va a hacer? Tenemos todas las habilidades Ah, vale Esto ¿Qué va a hacer? No 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 ¡Gracias! 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 Es como si hubiera algo caminando por aquí, pero... Igualmente me he equivocado de sitio. Pero vamos a ver... ¿Qué es esto? ¡Esto es temblor! ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Bravo, bravo! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!